Listo señoras y señores, ya estamos de vuelta y estamos terminando entonces los últimos setups. Como ya vimos, los equipos de Imperium Perfect y Kong Esports acaban de terminar de jugar, pero ha habido una impresionante victoria por parte de Kong Esports. Y aquí al lado mío me encuentro ahora con Mariam de parte del equipo de Kong Esports. Mariam, fue un juego un poco de un solo lado, no por decir otra cosa. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron cuando estaban participando? Bueno, los últimos dos scrim que hemos tenido los hemos estado enfocando en estudiar todos los equipos, así que principalmente era cuidar a nuestro main tank, que es nuestro Reinhardt, y al mismo tiempo focusear al Reinhardt enemigo, porque eso fue lo que básicamente nos ayudó a ganar. Muy bueno. Bueno, mira, aquí casualmente tengo al main tank de parte de Kong Esports. Mientras tanto entonces le hago la pregunta, hermanito. Dímelo. Ya han jugado anteriormente ustedes contra Imperium Perfect en otros torneos. Lastimosamente, pues, no era el resultado que vimos hoy, pero hoy le dieron la vuelta totalmente al juego, logrando una victoria de 2 a 0. ¿Qué cambios hicieron? Mira, primero lo que hicimos fue ver tu stream, ver tu stream, analizar minuto a minuto todos los errores que cometimos en ese partido. Luego de eso hicimos un plan. El plan, como dijo Mariam, lo practicamos durante dos semanas, cuatro screens a la semana. Hicimos ocho screens y nos preparamos solo para ejecutar ese plan, con tres composiciones. Goat, Vendetta y Bunker. Pero Bunker no lo usamos en el, porque no hubo el mapa que, el mapa necesario. Bueno, como él dice, estas estrategias son nombres que, obviamente, de Overwatch. Son un tipo de composiciones y si quieren más detalles pueden encontrarlo en internet. Pero son estrategias que se utilizan en la liga profesional. Básicamente, ellos utilizan los videos de los juegos pasados o también de los juegos que ellos han jugado aquí en Panamá. Que cuando los hacemos, pues, yo los subo en línea y, obviamente, hacemos lo que estamos haciendo ahorita mismo, que yo narro los juegos y verificamos lo que está sucediendo en vivo. Pues, eso fue lo que utilizaron para enmendar los errores pasados. Y, obviamente, parece que les resultó porque dieron un resultado de 2 a 0. Una victoria un poco bien contundente, bien fuerte, bien de un solo lado. Pero, como he dicho anteriormente y he visto los juegos de este equipo, en verdad, ambos equipos y ya casi a todos los equipos de la comunidad los conozco, pues, son equipos que practican mucho. Y el equipo de Kong es un equipo, no solamente que practica mucho, es un equipo que se le conoce por ser un equipo de alta agresividad. En todo caso, pues, esa agresividad se mostró y se logró en este partido y parece que la estrategia funcionó como guante en la mano inmediatamente. Pero, bueno, ya estamos a punto de empezar. Me dicen ya aquí el staff. Jacer, si te quedas con nosotros, perfecto. Y ahí vamos a tener tanto a Jacer como otras personas del equipo cambiando y rotando a cada rato que van a comentar conmigo las partidas futuras.